Nella fantasía Yo veo un mundo giusto Lí todos vivan En paz e en honestidad Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes que valen Y en humanidad El fondo a la orima Nella fantasía Yo veo un mundo claro Y aunque la noche menos oscura Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes que valen Y en humanidad 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 Nella fantasía Y en humanidad 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 Gracias por ver el video